Pocos pueblos del mundo tienen el privilegio de haber recibido alguna vez a un profeta en su historia. San Marcos tiene el suyo, el profeta no. ¿Mito o realidad? Esta es la historia. Corría el año 1926, en el pequeño caserío llamado Santa Inés, sucedió un hecho histórico que hasta nuestros días sigue siendo un misterio para el mundo. Es el lunes 26 de abril, la tradición oral lo recuerda como un miércoles, y se dice que hizo su aparición por el camino que de Santa Inés conduce a San Felipe, un hombre de baja estatura, cabello largo, rasgos indígenas y calzado de abarcas. Nadie sabía de dónde era, ni mucho menos de dónde venía, pero su aspecto llamó la atención de los vecinos del pueblo. Él mismo se presentó como el profeta Enoch y su leyenda, 87 años después, sigue vigente. Dejemos que sea el autor del Evangelio del profeta Enoch, Nelson Medina, quien nos cuente su historia. Inmediatamente llegó aquí, él dijo que él era el profeta Enoch. Entonces, ¿de ahí por qué la gente, o sea, por qué aparece Enoch y por qué de pronto no aparece San Pablo, San Pedro? Es la pregunta que de pronto uno se hace. Y primero que todo es porque si tú te vas a la Biblia, tú ves que el profeta Enoch y el profeta Elía fueron las únicas personas que no vieron la muerte, sino que Jesucristo se lo llevó. Entonces, por ende a eso, pues, es que tanto aparece Enoch como aparece el profeta Elía. Y todavía usted sabe que el profeta Elía lo estamos esperando. ¿Cómo llega usted a esta historia? ¿Por qué se interesa usted en la historia del profeta Enoch? Bueno, cierto día yo llegué aquí a Santa Inés con unos amigos y cuando estábamos ahí, aquí, llegó varios señores preguntando qué había pasado y nadie le respondía. O sea, nadie respondía cómo había sido la cosa. Entonces, en vista de eso, yo vi una necesidad de que la gente necesitaba conocer esa información y, pues, me dediqué a hacer la investigación, una investigación de 10 años para escribir el libro que se llama El Evangelio y el profeta Enoch donde usted encuentra, pues, todo lo relacionado con este personaje. Vemos que el templo ha crecido, que la iglesia era mucho más grande y el bosque todavía se conserva como hace algún tiempo. Sí, hay que decir que el bosque, pues, se ha venido conservando, pero yo diría que falta más apoyo del gobierno, tanto municipal como departamental para que ese bosque, pues, se mantenga mejor. Y con respecto a las creencias, esto cada día viene aumentando. La gente, aquí, los 3 de mayo, que es el día en que la gente, pues, más que todo llega acá, vemos de que llega gente de todas partes, del Ecuador, de Estados Unidos, viene de Venezuela, llega bastante gente a peregrinar aquí, de todo Colombia, pues, llega aquí. Ojalá, pues, la gente venga para que vea esto, que es algo maravilloso. Son dos personas que tuvieron contacto directo con el profeta, de las que aparecen en el libro. Tienen contacto directo y por eso ellos me decían, inclusive el señor Joaquín me decían, yo, vea, yo vi eso y todavía no lo creo. Entonces, pues, es algo que él decía que era un personaje muy maravilloso. ¿A usted le ha hecho algún milagro o el milagro fue publicar el libro? No, pues, yo diría que el milagro fue publicar el libro. Le agradezco mucho porque, de verdad, pues, y yo creo que de pronto sí me ha hecho milagro para, porque escribir el libro, escribir un libro no es así nada más. Y también, pues, me ayudó también a que la inteligencia se me desarrollara para poderlo escribir. ¿Qué le ocurrió a él en San Marcos? Pues, yo diría que en San Marcos le ocurrió muchas cosas buenas. En San Marcos lo acogió desde un principio, inclusive cuando llegó a Santa Inés, la gente aquí lo respetó. Aunque de pronto unos ahí quisieron venir de pronto a sabotearlo y la cosa, pero él los plantó y se puede decir así. Pero en San Marcos yo considero que le fue bien. Después estuvo allá en el puente de Soilita, que yo creo que usted recuerda, ¿cierto? El puente de Soilita, ahí junto de los villares, los villares, no recuerdo cómo es que... Los Maguitos, ahí junto al Maguitos. El Popular Arroyito. El Popular Arroyito. Bueno, ahí usted sabe, él ahí, en ese puente, él predicó, ahí estuvo predicando y mucha gente lo acompañó y creyeron. Yo considero que en San Marcos le fue muy bien. Entonces, este es el pozo bendito, don Nelson. Sí, este es el pozo donde la gente llega, como yo le dije la otra vez, ahora rato que veníamos, donde la gente antes se bañaba, donde la gente iba a buscar el agua, era allá en el puente. Ese era antes pues donde la gente llegaba a buscar el agua, pero debido a la contaminación tan grande que usted lo pudo ver como está el agua, la gente se vino hacia acá y hicieron este pozo. Y entonces, como usted puede observar, el pozo pues tiene un agua completamente cristalina. Entonces, la gente viene, vea, ya construyeron ya unos baños, la gente coge el agua en su recipiente, se baña y listo. Otro, el día 3 de mayo también llega la cantidad de gente aquí a buscar agua para llevársela, para todo mal que ellos crean, ¿cierto? Inclusive, más que todo, lo utilizan también bastante para, cuando hace tormentas eléctricas, bastante, pues ellos la rían en las casas y dice a la gente pues que les ha servido, les sirve bastante. Yo demoré 10 años con la esposa mía sin tener hijos. Y un día llegué a la iglesia y me comprometí con el profeta que si mis hijas eran hembras iban a llamar María y si eran varones iban a llamar José. Y ahí tengo dos, María y un José. También tuve la hija mía, la mayor, se me enfermó, me le dio un derrame pericardio. En Santa Marta demoró 9 días en la UCI y los médicos no contaban con vida. Yo le pedí a profetas y profetas, si yo, si mis hijas vinieron en tu nombre, ¿cómo me vas a quitar mi hija? Y me devolvió a mi hija. Ahí está, tuve un derrame pericardio. Gracias a Dios está bien, ya está diendo los controles a Cincelejo, pues el profeta y Dios me devolvieron a mi hija. Mi hermana Yamile le ha salido cuando tenía más o menos unos 10 años una verruga en la parte de aquí. Esa verruga el médico le dijo que era bastante peligrosa para operarla. Cuando ese tiempo mi mamá, bueno, estaba viva y se aferró mucho al santo profeta en oro, le ofrecí una manda con mi hermana, vestida de blanco, caminando la procesión, quemando unas velas. Una vez jugando el balón, sin culpa le cayó el balón precisamente ahí donde tenía la verruga. Y estuvo bien grave, botó mucha sangre, pero mi mamá fue aferrada y aferrada en el santo profeta en oro. Y no le importó lo que le dijo al médico, sino pues en su fe y la fe y la fe y la fe. Y un día mi hermana durmiendo se levantó y le dijo a mami, mami, corra, mami, venga acá, mami, corra, venga acá. Y mi mamá salió asustada porque ya se le soltaba la sangre. Qué juega, niña. Mami, mami la verruga. ¿Verdad, niña? En serio, sí. Estaba en la muada y mami la tocó. Sangre, sangre. ¿Sangre a dónde? No había sangre, no. O sea, la verruga, pero estaba, era así de grande. Era bien grande y no, ni hemorragia, ni un médico que le cogiera punto, nada. O sea, todo fue a la perfección, fue un milagro porque ella, esa verruga, se cayó así. Y quedó en la muada, como quien dice, para que vean que sí, fue verdad que te la sané y quedó la prueba ahí. Y mi hermana está grande, ya tiene una niña y todo, se sanó. Yo lo recuerdo porque mi papá me refirió todo. Él vino a pasar con ellos, con el poco gente que había ahí, por eso. Lo recuerdo yo. Y que desde que lo vi, sabía que no era como decían, que era un indio, que no sé qué, que no era nada. Y ese, el mismo Dios. ¿Cómo era? ¿No era indio entonces? Ah. ¿Cómo era él? ¿Cómo era? Ah, él era así, pelito, indio y todo eso, y usted no lo ha visto aquí. Exacto como usted lo ve ahí. Así era él. Y él cuando estaba ahí en la fuente, que él dijo que lo retrataran, porque él nunca quiso dejarse retratar. Vinieron máquinas de afuera y no lo retrataron porque no lo cogía. Entonces él dijo, bueno, voy a dejarme retratar. Él hablaba perfectamente, bien y todo, y todo lo entendía. Lo único que él no se asociaba con uno así, de decir que él no durmió en casa de nadie. Él la recostaba a un árbol que estaba ahí en la fuente. Y como ahí estaba la aglomeración de gente, él no le importaba. A donde él estaba, estaba un redor así que estaba sequecito, llovía y él no se mojaba. Llovió y él no se mojó. Tenía, dice mi papá, que como una media luna abajo de tierra seca. Y tenía que con unas goticas que tenía en el cabello, como era el cabello medio indio. Y que cuando ya después, y que dijo, bueno, ya que ya escampó. Y hizo así. Dice mi papá que las goticas que tenía en el cabello, él brincaron por allá, para acá y para allá. Pero él tenía el cabello largo. ¿Ah? Tenía el cabello largo. Cuando vino por aquí, no. Porque como le hicieron tanta maldad en el camino. Cuando venía por ahí, en una parte lo motilaron, en la otra le quitaron la ropa que traían y le pusieron una ropa de policía. Él hicieron de todo. ¿Oyó? Entonces, cuando vino aquí, fue que no le hicieron nada. ¿Aquí lo trataron bien? Ajá. Claro. ¿Y de aquí para dónde se fue? Y ni se sabe. Hablando con todos ellos y no saben ni para dónde se fue volando. O fue caminando. A ver, más bien, que era caminando, ¿por qué? Dijeron, se fue, allá va. Que dice mi papá. Pero dijeron que se fue para San Marcos, ¿o no? Para San Marcos, para San Marcos. Milagros patentes. ¿Por ejemplo? Que he sabido. Ejemplo, yo tengo esa hija, Olga, esa que está ahí. La tenía yo chiquita. Y tenía una enfermedad en la cabeza. Que se le puso que era pura úlsula y cosas, que le lloraban agua. Y está por aquí, por los ojos, por aquí tiene ella la seña. Aquí, junto de los ojos. De las ñomas que le salieron. De la rasquiña esa, eso no le valía nada. Que ponle su fuateazol. Que entonces su fuateazol le salía bastante. Nada, no me, no me le servía. Entonces yo me aferré al santo profeta. Que siempre y cuando de que él se me curara a mi hija, como curó unos que trajeron aquí. Aquí trajeron un tullío y se fue caminando. Y trajeron un ciego y se fue viendo. Para los días del profeta. Él mismo. A él mismo. Sí, señor. El ciego. La más que qué le pasó ha sido. Tres veces por aquí. Y dice, bueno, párate. Ay, no, yo no veo. No ves. Ábre los ojos. Cierto que veía. Y así fue el tullío, el tullío fue caminando. Él lo cogió por la mano y dice mi papá, decía él que párate. Y se paró. Por eso es que yo digo. Que eso no fue tales nada, ni más nada, sino Dios. Oye, porque Dios es el único que sabe todo lo que uno hace. Eso sí lo sé yo. Sí.